Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Panavar Pero un momento, pero tú no eres Panavar, ¿tú quién eres? Yo soy tu primo Madre mía, déjame mi gorra que es mía Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Panavar y estamos en el tercer vídeo de Preguntas Panavar chicos Podéis ir dejando vuestras preguntitas con el hashtag Preguntas Panavar como siempre Y hoy tenemos un invitado muy especial, ven aquí por favor, ven aquí, saluda a todo el mundo Aquí está... Hola a todos Mi primo Daniel, mi primo pequeño Bueno pues, ya habéis salido una vez en el canal, ¿no? Si yo lo recuerdo Si En el especial 2000, aquí lo tenéis, aquí tenéis el momento En el especial por los 2000 suscriptores Panavar Como veis, ha crecido un poquito Y bien, pues vamos a... contestar unas preguntitas, ¿no? Pues sí Pues vamos allá, empecemos con las preguntas chicos Panavar, ¿puedo ser la primera pregunta? ¿Puede ser la primera pregunta? No Si tuvieses que elegir entre Lugia o Ho-Oh, ¿cuál escogerías? Si tuvieras que elegir entre esos dos, yo elegiría Lugia porque es de mi legendario favorito Y tú elegirías la Ho-Oh Madre mía lo que me faltaba borrero con los chicos, hasta luego ¿Cuál es tu diseño de Magikar favorito? Bueno, yo creo que sin duda sería el Magikar Shiny, ¿y el tuyo? Shiny ¿Eres consciente de que tu voz parece la de Vegetta 777? ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Wua! ¡Pisimos aquí, Panavar 77777! ¡En una... ¿Mi voz se parece la de Vegetta? ¡Sí! Madre mía Pues nada chicos, tenía que decirlo, yo soy Vegetta... No, no es broma chicos, yo soy Panavar Y sí, mi voz se parece la de Vegetta, ya lo sé chicos Si quisieras visitar algún sitio, ¿cuál sería? ¡Saludos! Quiero ir a Japón chicos, es lo que más me gustaría ahora mismo Pero si puedo viajaré por todo el mundo ¿Cuándo comenzaste a ver Pokémon? La primera vez que vi Pokémon fue en el cine La primera película que vi en el cine, que me llevaron mis tíos Fue Pokémon la película, la primera de Mewtwo Y ahí fue cuando descubrí y dije ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Y tú Daniel, ven aquí, vamos a ver Tú, ¿cuándo fue la primera vez que viste Pokémon? El anime de Pokémon Bueno, el anime o cualquier cosa Lo primero que viste de Pokémon fue Pikachu ¿Y dónde lo viste? ¿Por la calle? No sé, es que no sé cuándo vi, no me acuerdo No lo sé, no se acuerda chicos Bueno, yo la primera vez fui en el cine Y Daniel, pues no sabemos cuándo vio a Pikachu Pero en ningún momento lo vio de su vida ¿Cuál fue tu primer juego de Pokémon? Bueno, mi primer juego de Pokémon fue Pokémon Pinball Algunos lo recordaréis, otros quizá no Pero era una pasada Y luego ya fue Pokémon Cristal Pero el primero de todos fue Pokémon Pinball Y no ves la de horas que le he echado ya ese juego Y el tuyo, Daniel, ¿cuál fue? El Pokémon Rojo Online Ah, eso es lo que dices Tú dices el Pokémon MMO Online, ¿no? ¿Puede ser el que jugábamos tú y yo en el ordenador? Sí Ah, vale, bueno pues Ese es un buen juego La verdad, si os gustaría en el canal Podríamos pensarlo Panabar, ¿cuál fue el Pokémon que más ilusión te hizo cuando lo conseguiste? Charm... 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 Squirtle... 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 Watcher... Watcher... Blastois... Charm... Charm... itas... Charm... 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 ¡Me regalarías tu suéter de Totoro! ¡It's so fucking cute! Mira, mira, lo voy a sentir mucho, pero es que no... No te la puedo dar, porque es mía, ¿vale? Es con lo que yo duermo por las noches. ¿Cuál es tu Pokémon Shiny favorito? Bueno chicos, pues yo me quedaría, la verdad, con Nidoquist o... Se me ha caído. Bueno, ha habido un pequeño accidente. Bueno chicos, yo tengo dudas, pero seguramente me quedaría entre Nidoquist o Kabutops, porque me gustan muchísimo. ¿Y tú? Pues yo, con Charita. ¡Madre mía, con Charita también un Shiny muy, muy bonito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Puedo ser la última pregunta? Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo de Preguntas Panabar 3 con Daniel, con mi primo. Podéis dejar nuevas preguntitas con el hashtag Preguntas Panabar como siempre. Y un buen like, por favor, no hay nada aquí conmigo para despedirse del vídeo. Bueno, pues si queréis que salgan nuevos vídeos, dejad un buen like. Podéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis últimos vídeos. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.